Hola, soy Miss Maricielo de nuevo, ok, hola, hoy el tema es comparar los adjetivos long form En los últimos videos, estudiamos comparar los adjetivos short form, ok, el día de hoy vamos a estudiar la forma larga de eso Bueno, before to start, we are going to start with a vocabulario, so let's see Beautiful, what is beautiful? Do you remember physical appearance? Beautiful? Hermoso, ¿cierto? Right Colorful, what is colorful? For example, my board is colorful, can you see? Yellow, orange, red, green, sky blue, blue, has lots of colors, it's colorful, also a rainbow is colorful, a rainbow Delicious, what is delicious? Delicious is tasty, yum, 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 delicious For example, a cake is delicious, a cake is delicious Generous is similar to Spanish, generous means generoso Important, important, importante And then we have comfortable, these three words are for your homework Estas palabritas de acá, las tres, son para su tarea Comfortable, what means comfortable? Comodo, ok, algo que es cómodo, por ejemplo, a sofa, un sofa puede ser comfortable Awesome, awesome means asombroso And expensive, what is expensive? Expensive Comfortable, caro, caro, ok, so repeat with me Beautiful, colorful, colorful, delicious, delicious Generous, generous, generous Important, important, comfortable Comfortable, comfortable Esta palabra no es confortable, no es, es Con, conf, conf, y el de acá el for se hace como que un airecito Comfortable, ok, comfortable Awesome, awesome Expensive, ok, yes And now we are going to see the whole for comparative adjectives long for Can you see this picture? Ok, you have in your book, on page 14, this part, ok Let's read Cool Comparative adjectives long for It compares to teens If the adjectives ends in three or more syllables Add the word more ¿Qué nos quiere decir, pero si sale los comparative adjectives, la forma larga Que si la palabra tiene tres sílabas o tiene más Tenemos que añadir la palabra more, ok ¿Y qué es more? Ok, por aquí lo pongo More means más, ok, más Ahora vamos a ver Aquí tenemos, chicos, he dividido algunas palabras Por ejemplo, beautiful Vamos a ver cuántas sílabas tiene Beautiful Beautiful Has three syllables, ok Beautiful Then colorful Colorful Vamos a recordar qué son las sílabas Las sílabas son las divisiones fonológicas en que se divide una palabra Fonológica se refiere al sonido Ok, chicos Nos dicen que si la palabra tiene tres sílabas o más Vamos a añadir more, ok Ahora vamos a ver cuántas sílabas tienen esas palabras Yo voy a ir aplaudiendo El aplauso que lo dé más alto Significa que es el mayor estrés ¿Qué es el estrés? La mayor fuerza de voz la tiene esa sílaba que yo dé el aplauso más alto Y luego voy a ir bajando Ok, así que vamos a aplaudir juntos Beautiful Beautiful Can you see? Beautiful Beautiful Ok, so, where is the stress? ¿Dónde está el estrés? Here, no? Beautiful Beautiful Ok, then we have Colorful 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 Stress is here Colorful Delicious 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 What is the stress? It's in the middle Yes, delicious It's like that, no delicious Generous 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 Import Important 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 is in the middle, important. Confortable. Con-ta-ble. 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 Yo les dije que se pronuncia comfortable. Puedes ir así, lo saben. Awesome, awesome. The stress is here. Awesome. Expensive. 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 It's in the middle. Expensive. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué más. Ahora vamos a ver unos examples that we have in our books. Here, ¿ok? What says? Sofía is more hardworking than her brother. What does mean? Sofía is more hardworking than her brother. ¿Qué quiere decir? Que Sofía es más... Do you remember what means hardworking? Más trabajadora que su hermano. Number two. Villa María del Triunfo is more dangerous than los olivos. Do you remember what dangerous means? Peligroso. Excellent. Number three. Adidas is more expensive than Kappa. ¿Qué dirás es más caro que Kappa? And finally, Apple and Gigabyte are more incredible than Bio. Apple and Gigabyte are more incredible than Bio. ¿Qué las marcas Apple y Gigabyte son más increíbles que Bio? ¿Ok? Muy bien, chicos. Ok, now we are going to apply the rule. Vamos a aplicar la regla. Muy bien. ¿Qué nos decía la regla? Que las palabras que tienen tres o más sílabas se le agrega more. Así que aquí vamos. Repeat with me. More beautiful. More colorful. More delicious. More generous. More important. More comfortable. More awesome. And finally, more expensive. Ok? More. And then we have some sentences, ok? With these adjectives. Lucia is more beautiful than baby. Repeat with me. Lucia is more beautiful than baby. Rainbows are more colorful than clouds. Do you know what means clouds? Clouds means nubes, ok? Chocolate is more delicious than cookies. Cookies means galletas. Walter is more generous than Francisco. Repeat with me. Walter is more generous than Francisco. Life is more important than money. Que la vida es más importante que el dinero, ok? My bed is more comfortable than my sofa. My bed is more comfortable than my sofa. Que mi cama es más cómoda que mi sofá, obviamente. And Shanghai's castle is more... Oh, sorry. Shanghai's castle is more expensive. No. It's more awesome, ok? Yes. Shanghai's castle is beautiful, chicas. Si algún día pueden visitarlo, es muy bonito. Lo voy a dar maravilloso. Ok. Shanghai's castle is more awesome than my sofa, of course. And finally, eggs are more expensive than chicken. Que los huevos están más caros que el pollo, sí. 6 soles el kilo, imagínense, chicos. Muy bien. Esas han sido las sentencias de los adjectives, ok, chicos? Finally, we have homework. Page 14 and 15. En la página 15 vamos, van a hacer number 2. This part, number 3 and number 4, ok? Number 1, no, no sé por qué puede ser el número 1. Eso no va. Y la página 14, tienen que hacer esas... Responder esas preguntas acerca de la conversation. Recuerden, chicos, que el video pasado fue acerca de reading comprehension. Y que les enseñé que antes de leer un texto que tenemos que hacer, leer las preguntas. Para que cuando ya leamos el texto tengamos en mente las respuestas que tenemos que encontrar y no estemos perdiendo tiempo. Así que primero leen las preguntas con ese mente. Van a subrayar con diferentes colores sus respuestas aquí y las colocan en la rayita. Recuerden, respuestas completas, oraciones completas, no solamente palabras. En los videos pasados ya les he enseñado cómo se responden esas preguntas. Muy bien. Aquí les explico. Number 2. What says correct the sentences, corrige las oraciones. Por ejemplo, aquí dice Cats are popular than snakes as pets. ¿Se dirá popular o se dirá more popular? A ver, veamos. ¿Cuántas sílabas tienen? Po-pu-lar. Popular. Tres sílabas. Utilizamos more, ok? Cats are more popular than snakes as pets. Or here, ¿no? Turtles are beautiful. Beautiful. What is beautiful? No, it's more beautiful. Tienes que coger las oraciones así. Number 3. Unscramble. What is unscramble? Unscramble means ordenar. ¿Odenar qué? ¿Ordenar qué? Dí sentencias, ¿no? A fiat more expensive Mercedes than is, ¿no? Mercedes is more expensive than fiat. Ok, chicos. And finally, number 4. By sentences using comparative adjectives. Escribir las oraciones haciendo, usando los activos comparativos, la forma larga, por ejemplo, con esos. Dangerous, expensive, comfortable. Pueden guiarse acá de mis ejemplos. Parecidos lo pueden hacer. Muy bien. Y finalmente, chicos, no olviden que eso tenemos que copiar en su notebook, en su cuaderno. A ver, ¿cómo vamos a ver? Hoja blanca. Título. Pone vocabulario. Aquí ponen todas las palabras que hemos aprendido el día de hoy. Y más abajo ponen los examples, ¿ok? En las oraciones, homework, y ya. Y luego la tarea se resuelve en sus books. Y eso ha sido todo con el tema de comparative adjectives long form. Nos estamos viendo on the next video. Goodbye, take care. Bye, bye, bye.